Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, en el vídeo de como habréis podido ver por el título es el haul de invierno también hay cosas que compré en el Black Friday, así que vamos con ello os voy a intentar dejar los links de todas las prendas para que aquí tengáis fácil acceso por si alguna os gusta y podéis tenerlas si quedan, así que os las dejaré abajo todas las que encuentre, ¿vale? En primer lugar pedí esto en la web de Zalando, que es un pitch y que me encanta este se lo vi a la lancha de 9 non-stop a principios de año, cuando estaba en Londres con Pablo y me encantó, pero en aquel momento no sé si valía 50 euros total que me metí en Zalando por mirar en la parte de Topshop y estaba a 15 euros así que os intentaré dejar el link, es así muy como British y lleva aquí también un bolsillo en el culo es muy, muy chulo luego en Lefty's en el Black Friday me cogí estos pantalones que nada, es un básico de pitillo negro de tiro alto que estaba a 15 y me salió a 12, pero es que los pantalones de Lefty's me salen súper buenos incluso mejor que los de Strybar, los de Zara, los de cualquier sitio, me salen súper buenos así que yo os los recomiendo un montón y estos son de tiro bastante alto y son comodísimos voy a pasar con Zara y en Zara me cogí estos pantalones no sé si se apreciarán bien que son de estos que se llevan ahora de pinzas este lleva también goma en la parte trasera del tobillo y en la cintura lleva esto para las cintas para poder ajustarse este estaba en la zona de Special Price o sea, tiene un estampado así como de cuadraditos no es un estampado muy llamativo, es más bien sutil y este lo cogí en la zona de Special Price y estaba a 12,95 o sea que está genial y yo lo utilizo un mogollón para la universidad porque es súper cómodo luego en Zara me cogí también esta blusa que es preciosa con este bordado en el pecho y en las mangas no me digáis que no, es espectacular luego tiene el resto de la tela es todo de plumetti y es que es preciosa, queda monísima puesta tiene aquí también el plum y es que queda monísima y esta me la cogí en el Black Friday y de 25 se me quedó en 20 o sea que es preciosa, me tiene completamente enamorada en el Black Friday de Zara también me cogí el famoso jersey del lazo en gris y la verdad es que es calentito no lo siguiente, o sea, hay veces que no me pongo ni chaqueta y me pongo un interior y esto y no me hace falta nada más de verdad, o sea, es súper súper calentito queda muy bonito puesto y este pues eso, costaba 30 y se me quedó en 24 o una cosa así muy bien la verdad también y es súper amoroso es un tacto súper suave, no es nada áspero y no pica para nada y es súper gustoso y por último en Zara me cogí estos botines que es exactamente lo que iba buscando buscaba un botín que tuviera tacón pero que a la vez fuera cómodo y este es perfecto de verdad también lo cogí en el Black Friday y lo mismo, de 30 se me quedó en 24 así que creo que está genial son comodísimos, no hacen nada de daño desde que me los he comprado no había un día que no me los haya puesto y de verdad me he ido al día entero con ellos he ido a la universidad con ellos y es que es lo más cómodo del mundo y ahora ya pasamos con Primark o Primark, como queréis decirlo y en primer lugar me cogí esta camiseta básica tipo canale de tejido tipo canale y me la compré para ponérmela con el Pichi y tiene el cuello Perkins porque a mí el cuello alto es que me agobia muchísimo así que este es perfecto y esto tenía un precio de 6 euros si no me equivoco muy bien de precio en Primark también me compré esta bufonda manta que es igual que una que había el año pasado en Zara que todo el mundo arrasó pues esta 5 euros en Primark y mirad es bastante grande no me digáis que no queda buenísimo y luego en Primark ya cogí en plan chuminadas por así decirlo chuminadas y tonterías y cosas que quería para el viaje porque mañana nos vamos a Londres y quería coger algunas cosas para el viaje en plan pues para llevarle la maleta y cosas así nada, tonterías pero guay la primera chorrada es este pompón que es tan buenísimo y tan achuchable y peluso que me encantó había un montón de colores yo me lo cogí en así como rosa palo así un pastelito y costó 3 euros que es que en otros sitios los venden por 10 euros que me parece carísimo para realmente lo que es y me encanta para poder ponerlo en los bolsos y cosas así creo que quedan buenísimas luego otra tontería que me cogí fue esta bandana azul que estaba de 5 euros a 1,50 euros entonces no la pude dejar ahí y me parece perfecta lo mismo que dije en el haul del verano para complementar un outfit queda completamente diferente así que muy buena opción después calcetines quien no va al primar y compra calcetines porque son baratos si se te rompen los tiras y no duele y nada y aquí va un pack de 5 calcetines por 3,50 euros y me los cogí básicamente para Londres porque estos son un poco más calentitos por dentro y nada en azul en mostaza en morado en gris y en rojo como con puntitos con los calcetines luego para Londres también me compré estos guantes que son táctiles que valen 1,50 euros a mi me van genial pero vamos por 1,50 euros y que sean táctiles van fenomenal luego me cogí estas zapatillitas que creo que son perfectas para viajes porque no ocupan nada en la maleta y no hace falta que vayas descalzo en el hotel o con calcetines llevas estas que por 2 euros que valen pues que quieres que te diga para viajes van perfectos y después para la maleta compré tanto como para mi chico como para mí esto que es para poner en la maleta con el nombre y tal y compré este para mí y este para Luis están muy guay y por aquí lleva para poner el nombre y todo eso más que nada para que no se pierda la maleta o si se pierde que tenga la identificación y tal porque ya sabemos que en los aeropuertos a veces bueno no se sabe nunca lo que puede llegar a pasar con la maleta yo siempre recomiendo que llevemos lo que es de valor en el bolso de mano y lo que vaya en la maleta que no sea tan imprescindible así que eso y 1,50 euros cada uno que creo que es tan genial de precio y ya por último cogí el kit de viaje que tienen en Primark que es de los botecitos que es que sale muchísimo más económico que cualquier otro sitio es que en H&M no sé si vale 3 o 4 euros esto y en Primark tienes 1,50 euros y va con el neceser transparente 3 botecitos el botecito este de tarro y incluso embudo creo que está genial de precio para lo que realmente es y va perfecto para los viajes porque ya sabemos que más de 100 mililitros os pueden llevar en los aviones así que lo recomiendo 100% yo no soy el primero que me compro pero casi siempre que voy de viaje me suelo comprar porque al final los acabo perdiendo o me los voy dejando por los hoteles o lo que sea así que os lo recomiendo 100% y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así darle a like suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía porque me haríais muy feliz espero que os haya gustado nuestro arbolito de navidad y que os haya gustado el vídeo y os deseo muchísimo amor